Tumbalé, tumbalé Tumbalé, tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer Mi novia tiene un capricho, pero no la puedo comprender Si ella cree que yo estoy loco, y quiere que suba el cojo Pero me puedo creer Tumbalé, tumbalé, tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer Tumbalé, tumbalé, tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer Yo sé que tú tienes ganas de comerte seco Me voy a cubriéndolo de mañana, metiéndole para mañana Se te pone suavecito Tumbalé, tumbalé, tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer Tumbalé, tumbalé, tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer Tumbalé, 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 tumbalé con tu alba, lo que está rico y quiere creer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!